Música Cuidando el cumplimiento de las 11 medidas anunciadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, la Defensoría del Consumidor continúa realizando inspecciones a nivel nacional para constatar de primera mano la eliminación de aranceles de importación a 20 productos de la canasta básica. Esto sin duda alguna es el resultado de la labor de verificación que venimos realizando en diferentes agentes de la cadena de suministro, me estoy refiriendo a importadores, me estoy refiriendo también a envasadores o productores locales que están fabricando producto pre-envasado, ya sea alimentos y bebidas y qué decir de toda la labor de la Defensoría en materia de la verificación a escala de los comercializadores, distribuidores y puntos de venta final. Las visitas han permitido mantener estables los precios en los mercados, generar dinamismo económico y abastecimiento nacional. Debo también mencionar que llevamos de momento más de 90 mil registros de precios en diferentes puntos de nuestro país, donde los equipos de la Defensoría vienen realizando esta labor, me refiero a importadores, supermercados, también que decir de las tiendas mayoristas y también puestos de mercado. Según el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, hasta la fecha han realizado 6 mil 300 verificaciones de precios de productos de primera necesidad. Cuando usted identifica un incremento abrupto de precios, puede hacer su denuncia a través de nuestros medios electrónicos, como también a través de nuestro 910, nuestro número de atención al ciudadano, como también a través de nuestro WhatsApp, el 7844 1482. Esta labor titánica es apoyada por diferentes instituciones, entre ellas la Superintendencia de Competencia, la cual realiza un monitoreo continuo en los mercados para garantizar que los consumidores perciban un ahorro en sus compras. Según las estadísticas de la Defensoría del Consumidor, se han presentado 8 procesos ante el Tribunal Sancionador, los cuales continuarán bajo las multas por incremento injustificado de precios y obstaculización al trabajo de la Defensoría por multas de hasta los 500 salarios mínimos. ¡Gracias! ¡Gracias!